Hola que tal amigos, solamente para comentarles que hoy me encuentro haciendo una rodada de 500 kilómetros la he hecho en muchas ocasiones, pero con una actitud diferente se disfruta de una manera totalmente distinta hoy hizo demasiado calor, mucho calor y traer este equipo pues es más caluroso todavía porque hay que traer el casco, hay que traer los guantes, hay que traer la chamarra, las botas pero a pesar de eso, mantener la actitud correcta lo es todo, así que vamos a cambiar la percepción de las cosas no importa que haya calor, no importa que haya frío, no importa que esté lloviendo, tener la actitud es muy importante vamos a darle gracias a Dios porque tenemos un día más de vida, hoy era parte de mi trabajo pero lo quise ver como una aventura y me hubiese gustado que me hubieran acompañado algunos compañeros no pudo ser, sin embargo bueno les comparto aquí, aquí me encuentro ya bueno a la entrada de isla ahora a la salida, porque ya voy de regreso pero realmente fue un día muy bonito, pude platicar con amigos, con amigas y lo mejor de todo es que fue un día de trabajo así que vamos a ponerle buena cara a las cosas para que cada día vayan fluyendo más y positivas saludos de su amigo